Si la vaca hace mu, las focas Pero si la vaca hace mu, las cotorras Corren a comprar atún No, no más Si la vaca hace mu, las focas Pero si la vaca hace mu, las taquetas Empiezan a hacer chuchu No, no más No, no más Si la vaca hace mu, las focas Pero si la vaca, eres tú Porque el viaje vivo sin arito en un ataúd No, no más 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 La vaca, la vaca, la puta de la vaca No, no más La vaca, la vaca, la puta de la vaca No, no más La vaca, la vaca, la puta de la vaca No, no más No, no más No, no más La vaca, la vaca, la puta de la vaca No, no más La vaca, la vaca, la puta de la vaca No, no más La vaca, la vaca, la puta de la vaca No, no más Gracias por ver el video.